Muchos youtubers decidieron llevar su vida a otro nivel por medio de su propio trabajo en esta hermosa plataforma diabólica, alabado sea youtube. Desde casas lujosas en medio de la nada, pasando por casas en edificios exclusivos en Hollywood, hasta apartamentos super lujosos al más puro estilo norteamericano. Siéntate cómodamente y quédate conmigo hasta el final. Les da la bienvenida BetoDep y hoy les traigo 9 casas de youtubers famosos antes y después. Número 9. Muchos conocerán al gran Willyrex. Este youtuber español famoso por subir contenido relacionado a juegos de moda tuvo sus inicios en la casa de sus padres, ubicada en la ciudad de Madrid. Comenzó en este maravilloso mundo de youtube sin saber que esto lo llevaría muy lejos, pues cuando el dinerito comenzó a llegar dio su primer salto junto a su gran amigo Vegeta777, los cuales decidieron mudarse juntos hacia Los Angeles California a un apartamento más lujoso y más acorde a sus necesidades. Pero ese no fue su lugar preferido, pues hizo locuras tan grandes como irse por una temporada a vivir a Andorra. Al verse rodeado de mucha nieve y frío, este lugar no le pareció mucho y decidió mejor mudarse a Norteamérica, yéndose finalmente a su nuevo apartamento en New York, el cual está en una zona bastante exclusiva y el cual los mostró en uno de sus vídeos. Creo que nunca he hecho un vídeo de mi casa, la verdad, mira que he estado viviendo en diferentes sitios y tampoco hice ningún vídeo en la casa de Los Angeles enseñando la casa, pero yo creo que enseñé la habitación, pero no enseñamos la casa Vegeta y yo, la verdad, y justamente pues en Andorra tampoco enseñamos la casa y eso que la casa era para un vídeo de 20 minutos en una casa enorme, la verdad. Y ahora aquí en Nueva York, que es el piso más pequeño, es el que, bueno, vamos a acabar antes, la verdad, os voy a contar. Sabéis que en Nueva York estoy prácticamente en el centro, es decir, tengo Times Square, que lo veo por la ventana realmente. Número 8. El youtuber 8 pasó de hacer tops al sumarse a la nueva moda, hacer vídeos sobre gameplays. El originario de Galicia, España, ha tenido ciertos problemitas de privacidad, pues se ha visto obligado a cambiar constantemente de casa, debido al acoso de muchos de sus seguidores. ¿Pesaste que tendrías esta fama al subir tu primer vídeo en Youtube? No. Inició grabando vídeos para la plataforma en un apartamento sencillo y humilde, donde pudimos ver muchos de sus vídeos, mudándose luego a un apartamento mucho más grande acondicionado a sus necesidades, junto con su hermano Trilane, también youtuber. Hermano, estoy empezando a sentir cosas por ti. Además también de dar por terminada la etapa de hacer tops en la plataforma y abrirse paso a su nuevo estilo de vida grabando gameplays, mudándose a su nueva y lujosa casa. Número 7. Uno de los youtubers que también ha sufrido o disfrutado en carne propia el precio de la fama es el youtuber Rubendo Blas, alias el Rubius. No sé qué decir ya, no sé qué decir ya aparte de gracias y agradeceros de verdad a todos por seguir aquí, seguir aguantándome y que disfrutéis de mi contenido. Pues como todo youtuber, comienza haciendo sus vídeos como un pasatiempo, pero con el tiempo esto les trae mucho dinerito y un estilo de vida totalmente nuevo. Yo no sé cómo explicarles esto, pero desde que todo esto ha pasado mi vida ha cambiado tremendamente, o sea, nada es igual, nada es igual, casi nada es igual. Personalmente lo he seguido desde sus humildes inicios cuando vivió con sus padres en Noruega, hasta su primer apartamento en Málaga, tras comenzar en este mundo de YouTube donde vivía con su amigo Mangel grabando bromas y videos graciosos para sus seguidores. Fama que le vino desde un inicio por jugar al videojuego The Elder Scrolls 5 Skyrim, lo que trajo un crecimiento brutal en su canal y como consecuencia más dinerito y mucha más fama. Pasando este a vivir en un apartamento muy lujoso en una de las zonas exclusivas de Madrid, España, lugar que cuenta con varios lujos personales. Bienvenidos a mi nueva casa. Número 6. Germán Garmendia, el famoso YouTuber chileno, es posiblemente el que más cambió su estilo de vida y probablemente el que más ha cambiado de casa. Su inicio fue muy humilde, viviendo en Chile, específicamente en una pequeña vivienda ubicada en Maipú, un poblado cerca de Santiago de Chile donde residía con su hermano Diego, el cual como muchos ya conocerán, hacía videos graciosos divirtiéndonos en su antiguo canal Hola Soy Germán. Luego de eso pudimos ver su notable crecimiento, fue entonces cuando la fama y el dinero comenzaron a hacerse presentes, pues además conoció a la que es actualmente su pareja y con la que posteriormente se mudó a una nueva casa en Santiago de Chile, donde todos sus seguidores se dieron a la tarea de investigar su domicilio y eran horriblemente acosados hasta por todas las ventanas de su casa, perdiendo la privacidad totalmente hasta en la ducha. Como puedes ver está todo cerrado, están tratando de ver por ahí, están tratando de subirse a la muralla, muralla queda a la ducha, exactamente ahí. Por lo que decidieron mudarse y cambiar de rumbo y es por eso que ahora residen en un muy bonito y lujoso apartamento en Los Ángeles, California, el cual pudimos ver bien en un pequeño tour que nos dio Germán en uno de sus videos y es allí que tienen paz en el anonimato viviendo entre las estrellas. El tour por toda la casa, aquí está la entrada, aquí se entra a la casa y dice, oh por Dios, hola que tal, porque no tenemos muebles todavía, o sea no hay ningún sillón acá, no hay nada, tenemos que poner una mesa gigante acá para los invitados, quiero poner una Playstation aquí para que cuando los invitados vengan puedan jugar acá en el living, pero ahora han estado vacíos, por eso tanto es muy bien. Número 5 Otra youtuber y bloguera que le sacó mucho provecho a su fama fue la venezolana Eleonora Pons Marones, quien desde muy niña y antes de obtener toda la fama que tiene hoy día, se mudó desde Venezuela hacia los Estados Unidos, específicamente a Miami, Florida, donde vivía con sus padres. Y un tiempo después comenzó esta travesía en el internet, aunque comenzó en la ya extinta red social Vine, posteriormente se pasó a YouTube, lo que le abrió puertas para mudarse a su nuevo hogar, viviendo con muchos de sus compañeros de profesión, incluyendo su mejor amiga, en un edificio de apartamentos en Hollywood. El apartamento es bastante grande y moderno, pues vive con varios de sus amigos, es muy lujoso y original, cuenta con varias habitaciones, una cocina amplia y moderna, una sala excepcional muy al estilo norteamericano, pues se encuentra en una de las zonas exclusivas de Hollywood, además de un balcón con una vista envidiable al más puro estilo Boyac Horseman. Pero una vez que me conocen, ¿me adoran? Oh, ¿cómo le digo con delicadeza? No. Número 4 Luis Arturo Villar, mejor conocido como Luisito Comunica, vivía también en la casa de sus padres. Parece ser que si empiezas en YouTube, la fórmula mágica para ser famoso consiste en vivir con tus padres, así que si vives allí tienes el éxito prácticamente asegurado. Este hombre que están viendo es mi papá, esta mujer guapísima es mi mamá. Juntos hace casi 30 años estrenaron una nueva casa, muchísimas fiestas sucedieron en ese hogar, muchas alegrías, risas, alguna que otra pelea, esas paredes me vieron crecer. Inició su canal como un proyecto de la universidad en Puebla. Al comenzar a crecer decidió mudarse a la Ciudad de México, donde residía en un pequeño apartamento bastante cómodo, pero no tan lujoso, apartamento que vimos en muchos de sus videos. Aunque él admitió que pasaba muy poco tiempo en casa, pues su contenido se centra en viajar mucho. Y resulta que esta persona, la foto que me mandaron es el tal Luisito Viaja, el que anda en todo el mundo dando demostraciones de la... Hola amigos, en esta ocasión nos encontramos en Brasil. Brasil, y hoy vamos a visitar un supermercado en Japón. Hola amigos, en esta ocasión nos encontramos en Argentina. Oh, bella ciudad de Buenos Aires. Muchos fans consiguieron su dirección y este recibió mucho acoso de personas en su puerta, por lo que en la actualidad se mudó a un apartamento muy lujoso y más acorde a sus necesidades. Apartamento ubicado siempre en México, pero en un lugar que aún no conocemos, con un lindo balcón donde ha grabado varios de sus videos, además de tener ya su propio estudio. Este nuevo apartamento ha sido amueblado por él mismo, en el cual podemos ver reflejado, siempre la humildad y carisma que lo caracterizan. Hola, no sabía que estaban por ahí. Estaba relajado en mi terraza, en este sillón que construí con mis propias manos. ¿Tienes calor acaso pequeño Timmy? Cablaón, sombra para tu existencia. Número 3 Deb Ryan es uno de los youtubers mexicanos al que se le vio de manera muy evidente la fama, pues en sus humildes inicios, como ya muchos sabrán, vivió casi hasta los 30 años en casa de sus padres. Fue allí donde también inició junto con su hermana en este mundo de YouTube. Pero tiempo después se desligaron y él decidió continuar solo en su carrera, en la que le fue muy bien y con mucho esfuerzo como él mismo relata, compró un bonito apartamento en la Ciudad de México, que ya se encontraba muy bien acondicionado. Él quiso darle su propio estilo único y lo remodeló por completo, dándole un estilo new yorkino, con muchas comodidades, barras, muebles de cuero y hasta un enorme candelabro. Además de una zona con un lujoso jacuzzi y zona de barbacoa, para muchas de sus grandes fiestas. Sin duda, uno de los mejores apartamentos de esta lista, el cual nos mostró en su house tour. Este departamento, la verdad es que ha sido el sueño de toda mi vida. Este departamento lo compré hace un año, cuando tenía 28 años, y decidí remodelarlo y hacerlo a mi gusto, porque el departamento cuando lo compré no me gustaba realmente. Y afortunadamente, tuve los ahorros suficientes para poder remodelar este departamento a mi gusto. Sé que muchos de ustedes dicen, ¡Wow! ¡Ryan, cuánto dinero tiene! Realmente, tengo 30 años, llevo muchos años de mi vida trabajando. Nunca viví en casas así o lugares así. Realmente esto me lo gané, me lo gané con el tiempo, me lo gané. Número 2 Gabriel Montiel Gutiérrez, conocido como Wherever Tomorrow, es originario de Ciudad Juárez, Chihuahua. Pero al querer superarse en su vida, se mudó posteriormente a la Ciudad de México, donde en 2007 abrió su primer canal de YouTube, el veterano canal Wherever Tomorrow, que lo lanzaría a la fama. Ey, qué pedo cachorros, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo, la verdad es que hoy sí estoy, pues no, no estoy bien, pues, eh, el, ahí en días pasados me, me robaron, aquí en la Ciudad de México, me robaron una sonrisa. El departamento que vimos en muchos de sus primeros videos era muy modesto y sin muchos lujos, pero apenas comenzando se pasó a vivir en otro apartamento siempre en la Ciudad de México y lo compartía junto a su club de amigos, los cuales le ayudaban a grabar muchos de sus videos. Se trataba de un apartamento más lujoso, con pisos de madera y hasta su propio estudio de grabación. Conoció a Fernanda Blas, quien es ahora su actual pareja de hace años, con la cual se mudó el año pasado a su nuevo departamento, donde ambos conviven juntos, el cual nos pudieron mostrar y presumir. El apartamento lo compraron juntos, en el cual podemos ver salas y cuartos bastante grandes y muchos sitios con lujosos muebles. Es un apartamento completamente moderno con muchas, pero muchas comodidades, como podrás ver en el siguiente video. Bienvenidos a nuestro primer, a nuestro primer de nosotros, nosotros, de Patuna. Bueno, pues el chiste es que ya podemos comer aquí, mientras vemos la tele. Como la gente normal, porque allá o comíamos o veíamos la tele y la cocina. Ay, la Fer, es que vean, 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 vean. Hasta puede ser fondo, díganos si no, que Fer empieza a hacer recetas de cocina en su canal. Número 1 Juan Pablo Zurita Este famoso youtuber e influencer mexicano, casi siempre estuvo rodeado de una buena vida, ya que en sus inicios vivía en casa de sus padres, pero como podemos ver en uno de sus tours, esta casa sin duda tiene muchos lujos. Y fue allí donde este famoso youtuber comienza su carrera. Bueno, en fin, les quiero dar un poquito de tour de mi casa, bueno, no es mi casa, la verdad, es casa de mis papás, pero pues aquí vivo. Pasando este así, luego de su adolescencia, a un apartamento muy cómodo para él solo. Siempre en la Ciudad de México, donde grabó varios videos que podemos ver en su canal. Hasta que hace un tiempo atrás, decidió dar un salto grande en su carrera al mudarse con uno de sus mejores amigos, el también youtuber Mario Ruiz, mudándose al país de las oportunidades, específicamente a Los Ángeles, California. En un lujoso apartamento que muchos hemos podido ver en un video que él mismo grabó para todos sus seguidores. El apartamento cuenta con muchos lujos y lugares para divertirse, y lo más importante, vivir cómodamente. Sin duda alguna, muchos de los youtubers han iniciado su carrera viviendo con sus padres, y luego se han trasladado a lujosos apartamentos. Así que dime con qué youtuber de mi país Honduras me ves viviendo. Escríbelo abajo en la caja de comentarios. Suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito, ya que subo contenido similar todas las semanas. Gracias por ver, se despide Betoed, y hasta la próxima.